ciencia y tecnología quinto grado distribución de electrones en el átomo hola te doy la bienvenida a tu programa aprendamos en casa un espacio donde aprenderás ciencia y tecnología a través de la experimentación y podrás dar respuesta a los fenómenos que observas en el día a día este día aprenderemos sobre la distribución de los electrones en el átomo así que despertemos tu curiosidad hasta el momento has aprendido que el átomo posee partículas subatómicas protones electrones y neutrones y que también está distribuido en niveles subniveles y orbitales pero cómo están distribuidos los electrones en los orbitales o más aún cómo es que están distribuidos o cómo podemos saber cuántos electrones hay en los niveles subniveles y orbitales hagamos la siguiente analogía digamos que yo te quiero encontrar en tu centro escolar para esto necesito saber tu horario es de clases el grado en el que vas el edificio en el que te encuentras y tu salón de clases si hacemos la analogía con en los electrones podemos decir que el grado es el nivel el edificio el subnivel y el salón de clases el orbital entonces el horario de clases sería la configuración electrónica pero qué es configuración electrónica veámoslo a continuación la configuración electrónica indica la manera en que los electrones se estructuran u organizan en un átomo el diagrama de moler o diagrama de las diagonales se estructura de la siguiente manera el nivel de energía 1 subnivel s con un máximo de dos electrones el nivel 2 constituido por el subnivel s con dos electrones y el subnivel p con seis electrones nótese que este nivel 2 tiene un máximo de capacidad de albergar 8 electrones el nivel 3 constituido por el subnivel s con dos electrones el subnivel p con seis electrones y el subnivel de con 10 electrones el nivel 3 tiene la capacidad máxima de 18 electrones el nivel 4 constituido por el subnivel s con dos electrones el subnivel p con 6 electrones el subnivel de con 10 electrones y el subnivel f con 14 electrones este nivel tiene la capacidad máxima de albergar 32 electrones lo mismo sucede con el nivel 5 cuya capacidad es de 32 electrones y por último el nivel 7 compuesto por los subniveles s y p con una capacidad máxima de 8 electrones el orden para realizar las configuraciones es siguiendo las flechas en diagonal de la siguiente manera inicia en el 1s luego en el 2s después sigue el 2p y 3s continúa en el 3p y 4s siguiendo en el 3d 4p 5s luego 4d 5p 6s sigue con el 4f y desciende al 5d 6p y 7s finalizando con el 5f 6d y 7p y es así como se hace la ruta que sigue el diagrama de moller o diagrama de las diagonales debes saber que los subniveles tienen cierta cantidad de orbitales donde se sitúan los electrones los orbitales se pueden representar de la siguiente manera como aparece en tu pantalla pero para realizar la configuración electrónica por orbitales se deben de cumplir ciertos principios qué te parece si me acompañas a la pizarra para realizar algunos ejercicios donde ponemos en práctica estos principios muy bien ahora vamos a realizar dos ejercicios para poder realizar la configuración electrónica por diagrama de orbitales utilizando el diagrama de las diagonales vamos a hacer el primer ejemplo con el átomo de oxígeno este tiene un número atómico de 8 como estamos hablando de átomos neutros esto quiere decir que tiene 8 protones y 8 electrones estos electrones los tenemos que distribuir en los orbitales para esta configuración debemos de poner en práctica tres principios el primer principio es el principio de abajo que dice que se van llenando los orbitales del nivel de menor energía al nivel de mayor energía utilizando el diagrama de las diagonales comenzamos con el nivel 1s que es este en el cual si recuerdan los orbitales tienen la capacidad de albergar máximo dos electrones entonces aquí aplicamos el segundo principio que es el principio de paulín en el cual dice que en el cuarto número cuántico que es spin que es el giro de los electrones en un orbital no pueden haber electrones con el mismo valor de spin por tanto uno de los electrones tiene que tener movimiento anti horario y el otro horario pero cómo se expresa para poder llenar el orbital bueno se expresa de esta manera uno gira en sentido horario y el otro en sentido anti horario seguimos llenando el segundo nivel en este caso aplicamos lo mismo ya tenemos dos orbitales llenos seguimos en el segundo nivel si pero en este caso dice que el subnivel p tiene seis electrones pero a el nuestro oxígeno tiene ocho electrones cuántos electrones hemos distribuido hasta el momento dos cuatro cuánto nos faltarían para completar estos ocho electrones cuatro entonces esto los vamos a distribuir en estos orbitales aplicando el tercer principio que es el principio de multiplicidad o regla de jones en el que dice que los electrones se distribuyen en los orbitales de manera equitativa hasta completar los orbitales en este caso se hace de la siguiente manera uno dos tres para completar los ocho electrones necesitaríamos uno más en este caso aquí completamos este orbital y es así como se realiza la configuración electrónica por diagrama de orbitales aplicando los tres principios ahora hagamos un segundo ejercicio en este caso vamos a hacerlo para el átomo de fósforo este tiene un número atómico de 15 que quiere decir que tiene 15 electrones y 15 protones estos 15 electrones los vamos a distribuir en los orbitales el primer principio que es el principio de jones iniciamos en los niveles de menor energía pasando uno a uno hasta los de mayor energía iniciamos con el 1s y aquí aplicamos el principio de paul y sus spins diferentes vamos al segundo nivel son dos electrones los spins diferentes dice que el nivel 2 el nivel 2 pero el sub nivel p tiene capacidad para 6 entonces lo llenamos aplicando el principio de multiplicidad o regla de honda donde decimos que llenamos el primero segundo c cuarto quinto y sexto aquí ya tenemos completo el nivel 2 luego seguimos y vamos al nivel 3s que tiene capacidad para dos electrones y por último vamos al nivel 3 pero su nivel p en este caso tenemos los tres orbitales cuántos electrones llevamos hasta el momento 2 4 6 8 10 12 cuánto nos faltarían para los 15 3 entonces vamos a aplicar la regla de la regla de honda 1 2 3 en los orbitales p quedaría un electrón en cada uno de los orbitales y es así como se expresa la configuración electrónica por diagrama de orbitales para expresar la configuración electrónica también la podemos expresar de esta manera utilizando los diagramas donde podemos ver por ejemplo en el oxígeno nivel 1s 1s el exponente son 2 porque tenemos 2 electrones 2s con 2 electrones y 2p que es este con 4 electrones lo mismo para el fósforo 1s con 2 electrones 2s con 2 electrones 2p con 6 electrones 3s con 2 electrones y 3p con 3 electrones lo que está remarcado aquí en color rosa es la capa de valencia y esta me indica que estos electrones son los que están más en la parte externa del átomo y son los átomos que interaccionan con otros átomos para crear diversas reacciones químicas y es así como se realizan las configuraciones electrónicas para los átomos de los elementos ahora veamos del por qué es importante conocer la configuración electrónica entonces presta atención a este dato la configuración electrónica de los elementos es fundamental porque con ella podemos conocer qué elementos tienen más probabilidad de formar un compuesto las configuraciones electrónicas nos indican cómo están ordenados los electrones de un elemento en particular y de esta manera sabremos la cantidad de electrones que puede ceder o aceptar para formar enlace con otro elemento qué aprendimos este día bueno hemos aprendido que los átomos se distribuyen en niveles subniveles y orbitales ahora ya sabemos cómo se distribuyen también los electrones en cada uno de ellos recordemos que un orbital puede albergar solamente dos electrones y que para poder obtener esta distribución de electrones en los niveles subniveles y orbitales utilizamos la configuración electrónica esta configuración electrónica puede ser por diagrama de orbitales ayudándonos con el diagrama de las diagonales y así con la configuración de diagrama de orbitales podemos obtener la configuración electrónica con la cual sabemos los electrones de valencia que tiene la capa de valencia y estos electrones son los que están en la periferia del átomo y son los más propensos a tener interacciones químicas bien la clase ha llegado a su fin espero haya sido de mucho provecho pero si quieres saber más sobre estos temas visita la página del ministerio de educación y no olvides sintonizar siempre tu programa aprendamos en casa hasta la próxima y 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